El deseo mundial está de luto con el fallecimiento de Teófilo Stevenson, aquel gran boxeador cubano que brilló en las olimpiadas del año 1900, de la década de los 70, falleció esta madrugada Teófilo Stevenson, gloria del boxeo mundial, reitero, y una gran persona. Ganó 300 a una pelea y perdió 20. Fue 3 veces campeón olímpico. Así que paz a sus restos y le expresamos a todo el pueblo cubano nuestro más sincero pesar. Muchas gracias. Gracias a usted por compartir la información. Tenemos otra llamada en la línea. Buenas. Adelante, buen día. Buenos días. Le escuchamos. Si no... No se duerma, no se duerma. Está ahí, está ahí el televidente. Buenas. Sí, buenos días. Adelante. Hermosén, al pie del cañón. Buenos días. ¿Cómo anda todo? Buenos días, Hermosén. Salúdanos al monito allá en la capital dominicana. Ellos lo reciben. Ustedes son unos reyes de la televisión. Él no ve también el monito antes de irte para su programa. ¡Ja, ja, ja! Imagínate ustedes. Gente que está al día... Para estar al día hay que estar... Hay que escuchar a Levar y a ti. Si lo dice Levar y hay que creerlo. ¡Ja, ja, ja! Hoy es la misa del compañero... Ex compañeros de trabajador, ¿verdad? De nosotros. El ex empleado... El difunto Miguel Aristi. Quien era empleado del área de Space Top. Era desplegado del Distrito Diario por mucho tiempo. Casi por diez años. Tanto de última hora como del Distrito Diario. La misa está celebrada en la Iglesia San Miguel. De allá de... El área de la zona colonial, ¿verdad? Ya que él era... El área de esta zona. Y falleció hace como unos tres días. Y bueno, pues le van a celebrar una misa. En recordación. Así que todos los compañeros de Miguel Aristi. Y todos los compañeros del Distrito Diario. Que recuerden a Miguel Aristi. Que recuerden que debemos estar presentes. Con la solidaridad con la familia. Y también expresar nuestras condolencias. ¿Verdad? Por la gran pérdida que tuvimos de este gran compañero. Que siempre fue muy colaborador del Distrito Diario. Un solidario de todo tiempo. Señor Cortález Camuso. Hola. Muy bien. Gracias, José. Gracias. Y gracias a ustedes y que Dios les bendiga más. Bien, gracias. Tenemos otra llamada. Adelante, buen día. Buen día. Sí, le escuchamos. Buen día. Sí, adelante. Quiero... Quiero... Quiero felicitarlo por su programa. Gracias. Y a la vez darle... Darle la gracia por mantenerlo informado. Yo quiero verificar una información que vi en las redes sociales que afirmaba la muerte de Gabriel García Márquez. No, no. Que había perdido la memoria. No, que había perdido la memoria. Que está mal de la cabeza. Es lo que... La edad. La edad. Del Gabo. Sí. Muchas gracias por su llamada. La otra línea. Buenos días. Sí. Buen día, Eduardo. Santiago. Buenas, buenas. Hoy no estoy en Cerulles. Por fin. Pues ya... Ya me cansé de eso. Vamos a coger la de uno y olvidarse de esa gente. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Hoy estoy en un ladroncito que anda aquí por la tabacalera. Ajá. Que la policía de la Valerio saben quién es, entonces se lo han dejado a uno. Y que a ver si uno lo mata. No. Para uno coger ese rebote. Pero mira, agarraron ayer al cojo. El que robaba batería. Todos los vehículos por ahí. Lo agarraron. Sí, lo agarraron. Pero ya... Ya hoy... Fácilmente está en la calle. No, no. Le dictaron coerción ayer. Le dictaron coerción en el día de ayer. Le cantaron coerción, pero son tres meses lo más. Bueno. Nada más son tres meses. Algo es algo. Algo es algo. Bien, pero a la policía de ahí, de la Plaza Valerio, que no haga eso. Que no le quiera aplicar el tema socorrido de que sea la población la que tome justicia en sus manos. Es uno de los problemas que tenemos hoy día. Ojalá que eso no sea una práctica en el país completo. Tenemos llamada. Buen día. Buenos días, buenos días. Adelante. Le escuchamos. Escucho ahora que ustedes dicen que algo es algo. Yo pienso... Por ejemplo, en el sector que yo vivo, Jardines del Oeste, en menos de un mes, unos obreros que trabajan haciendo las cosas muy honestos, se robaron los cables telefónicos. Por dos veces. En menos de un mes. En menos de un mes. En menos de un mes. Vemos el problema de Santo Domingo con los cables de un puente. Sí. Que dicen que es un acto terrorista igual que el de los teléfonos. Claro, claro. Pero mientras nosotros como ciudadanos, contando con ustedes como medios de comunicación, seamos tan conformistas que algo es algo, no vamos a avanzar como sociedad. Nosotros tenemos que abogar porque lo que nos representan, por ejemplo, el Senado, el Gobernador, nosotros pacíficamente exigir justicia. Porque si se arma un fuego en este sector, nosotros sin teléfono a quien acudimos, debiera esa gente ni siquiera llevarlo a la justicia. El que se lo roba al cantarle 15 años, el que se lo cobra 30 y ya que se frena la cosa. Muy bien. Pienso yo. Pero hay que llevarlo a la justicia, mi hermano. Es que la justicia. El policía hace el trabajo, por ejemplo, el policía hace el trabajo, recoge y lleva a la gente y el pueblo suelta porque no tiene pruebas. Ahí es que tenemos que aprender. Usted llegó a la parte donde debíamos ir. La sociedad tiene que reclamarle una acción fuerte, firme, como lo ha hecho la Iglesia Católica que en varias ocasiones le ha pedido a los jueces que se manejen de manera firme contra la actividad delictiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!